La amanecida estuvo muy temprano, pero lo bueno es que llegaron todos, apoyaron a sus hijos en primer lugar, todos llegaron, sacamos el resultado que queríamos, llegar a la final era el objetivo y ganamos y quedamos campeones, pero fue un partido muy difícil contra Lero Jr. y Puscachorros también, porque perdimos el partido primero con ellos y hubo revanchas en el fútbol, quiero dar las gracias a los papás por los dos lados, ok? Y gracias a Don Jorge Rodríguez que nos despistó el torneo. Alan, que trajo porra a él, Ángel, Jorge Chávez, Cristian, Calú, Lili, que se lastimó. Bien, pues ahora con el entrenador, con el coach del equipo de cachorros que te llevas la división 2010 de la Copa Santa Ana en esta división, pues muy complicada el asunto, el partido parecía que estaba para cualquiera de los dos, un tiro libre, ahí mandas a tu mejor hombre, quizás al número 8, Ángel, que verdaderamente saca un riflazo. A ver, platícanos, ¿cómo te sentiste en el gol? Primero que nada, quiero darles gracias a Leigh Sport Today por haber grabado el partido y por haber grabado la final también y pues como siempre, afortunadamente Ángel Delgado es el que siempre tira los tiros libres y afortunadamente salió el gol y quiero dar las gracias a todos los papás y los niños que me acompañaron hoy en día para ganar la 2010. Muchas gracias. Oye, pero a ver, antes de que te vayas, estás ganando 1 a 0, en el último minuto un tiro libre en contra tuya, tu arquero prácticamente saca la bola del ángulo, iba a la horquilla, iba a hacer gol, iba a hacer el del empate, ¿qué sentiste en ese momento? Sí, sentí demasiados nervios, pero es un gran portero Jesús, sacó la pelota de la mera esquina y hay que darle las gracias al niño, hay que darle mucho, mucha, muchas fuerzas al niño porque sacó el gol de ahí, ahí ustedes ya miraron. Y por último, ¿qué viene para Cachorros en este 2023? Vamos a buscar la liga que me invitó Jorge Rodríguez, que viene siendo la costa y voy a empezar a hablar con Jorge, a ver si podemos ponerlos ahí a Cachorros. Pues felicitaciones, ahí está el actual campeón de la división 2010, el equipo de Cachorros que viene desde San Clemente. Enhorabuena para ellos, se llevaron la 2010. Gracias. ¡Colts! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!